Hoy leemos cinco cuentos de Alfonso Hernández Catá. Uno, un caso de vampirismo. Dos, la hermana. Tres, una mala mujer. Cuatro, el maestro. Y en último lugar, el padre Rosel. Alfonso Hernández Catá es uno de los más reconocidos narradores latinoamericanos. En su obra se aunan rasgos de la literatura noventiochista española y del modernismo hispanoamericano. Ahora, damos comienzo al primero de estos cuentos. Espero que te gusten. Otro caso de vampirismo. Un cuento de Alfonso Hernández Catá. Es una tertulia daurevillesca, reunida bajo la fronda de un paseo. Lejanamente, entre los arabescos de hojas, algunos arcos voltaicos fingen lunas trémulas. Todas las caras dicen aburrimiento. Al fin, alguien insinúa una conversación escabrosa y las miradas adormidas tornan a flugir. Se habla de sucesos raros, de la lógica de los hechos absurdos, de perversiones refinadas, de complicaciones eróticas. Un hombre apasionado, hacia las uñas, solamente hacia las uñas de una mujer. Exquisitas monstruosidades llevadas a acción por niñas nubiles. Extraños vicios esotéricos. El bello crimen perpetrado por un artista loco, quien creyendo hallar gran semejanza entre la Venus de Milo y su amante, cercenó a ésta con un hacha a los brazos para dar parecido exactitud. De pronto, Raúl Ginarosa, el ameno conversador, pide veña para narrar una rara historia de maléfico y, ya concedida, se retrepara en el asiento y comienza así. Aun cuando los casos de vampirismo son harto frecuentes, para que uno añadido a la lista sorprenda la atención, las extrañas sombrías circunstancias envolvedoras de éste cautivan por misteriosa manera, llevando al ánimo de cuantos lo conocen una inquietud grata y penosa. El hecho fue de este modo. Nadie en el pueblo conocía el pasado del viejo. Tras de las tapias del jardín que rodeaba su casa no penetró nunca la curiosidad de la gente. Fue inútil interrogar a los criados. Sus pláticas eran siempre someras y las desorientaban con habilidad. El viejo jamás entabló charraco ninguno. Hacía una vida misteriosamente metódica. Dos tardes en la semana salía a gozar un largo paseo. Los domingos no iba a la iglesia. Apenas, sí, se notaba con leve inclinación de cabeza los saludos ceremoniosos de los campesinos. ¿Quién trajo al pueblo la noticia de un pasado perverso y borrascoso? ¿Fue hija de algún suceso conocido o de la fantasía popular calada por la curiosidad no satisfecha? Nadie pudo precisar el origen, pero todos pudieron oírla. El viejo había venido antes con dos mujeres y ambas, en muy corto lapso de tiempo, fenecieron víctimas de una enfermedad desconocida. También se habló de vaguedad, de una remota historia en la cual las frases corrupción, sadismo y degeneración ocupaban un lugar impreciso que hacían muchas veces punibles la malevolencia del contraste. Al principio, los periódicos acogieron veladamente los rumores, luego el tiempo fue adormeciendo la curiosidad y el misterio dejó de ser, o de parecerlo, porque no hay misterio cotidiano. Al comenzar la primavera, el pueblo supo por los criados la enfermedad del viejo y la pronta llegada de su sobrina, a cuyos cuidados se prometía recobrar la salud. Una tarde el anciano, sirviente, fue a la posada un momento antes de percibirse allá, en el punto lejano del camino, la polvareda levantada por el rápido trotar de las mulas. Sonaron jacarosas las colleras, restalló imperativa la fusta del mayoral, y cuando se detuvo el coche, se bajó de él la sobrina del viejo. Habló con el servidor breves instantes, y ambos hallaron por la vereda que guiaba a la quinta. Bajo el porche de la posada, los labriegos absortos hacían comentarios. Buena es la sobrina del señor, fresca como flor en mañana, y guapa y sanita, nadie la creería de ciudad. ¿No ha buscado mala enfermera? Y reían, reían largamente sus picaces. El viejo sanó pronto. Sus paseos fueron más frecuentes. Se le solía ver apoyado en el brazo de su sobrina. Iban hasta las estribaciones del monte, regresando al iniciarse el crepúsculo. Así pasó algún tiempo. Retoños en los árboles, ramas verdes, frutos maduros, luego hojas secas arrastradas entre el polvo de los caminos por los cierzos de octubre. Entonces todos notaron que la sobrina del viejo enflaquecía a que se marchitaba. ¿Dónde estaban las rosas de sus mejillas y el triunfo carmesí de sus labios? Parecía otra. Grandes ojeras moradas circuían sus ojos. Su andar era lento y grave. Toda ella se mostraba casi transparente y azul. Cuando al retornar del paseo se encontraban con un grupo de campesinos, luego de cruzarse, las mujeres se volvían a mirar diciendo compasivamente —¡Pobre señorita! ¡Se seca! Y se secaba, se secaba. Los sillos de noviembre alumbraron sus últimos días. En un largo atardecer otoñal, al fin de una espalda llana de sangre, se vidriaron sus ojos y se abatió inerte la cabeza. ¡Pobre! Sobre el lecho mortuorio alveaba la alianza de sus manos exagües y eran otras flores entre las azucenas y los lirios. Entonces fue cuando resurgieron con que no vigor aquellas historias nebulosas y el pueblo olfateando un crimen quiso tomar en el viejo venganza. Fue precisa la intervención de las autoridades y médicos forenses se dispusieron a practicar la optosia. Pero antes el viejo, a quien todos juzgaron loco porque pasó el día llorando, envuelto el rostro en una camisa de la muerta, se suicidó, disparándose un tiro en el pecho. —¿Y cuál fue el resultado de la optosia? Interrogaron a la vez todos los contertulios. Raúl, gozándose en retardar la tensión del interés engendrado por su historia, sonriendo equivocadamente, dijo al fin, la niña no había sufrido nada en su virginidad. No obstante, el estudio antopométrico del suicida acusó el mentón saliente, los vellos finos, las aletas de la nariz, los belfos delicados, vibratiles y el pabellón auricular levantado. Fin La hermana Un cuento de Alfonso Hernández Catá Se hizo preciso adelantar la marcha porque a la salud de Lucio no era propicio el tráfago urbano. Cuando llegaron a la quinta ya los árboles tenían retoños verdes y de noche los jazmineros enredados en la verja envolvían la casa en su fragancia pesada y mareante. La sexagenaria paralítica se negó a que su hijo fuese llevado al manicomio. No hubiese sido cruel confinar a un hombre a quien la pérdida de su esposa privaba de razón. Por esto, contra los consejos unánime de los facultativos ella opuso blanda y tenaz su resolución de madre cariñosa. Lo llevaremos a la quinta allí en el campo sin más compañeros que los viejos guardas y yo tal vez olvide su obsesión sin ver mujeres. Fue un suceso trágico y doloroso. Ante el cadáver de la esposa virgen dos meses antes Lucio tuvo el primer acceso. Inclinado sobre el ataúd acarició a esa compañera frenéticamente mordió los labios fríos y cuando para alejarle desagarrotaron sus dedos enlazados a los de ella. Las manos muertas y las vivas ofrecían igual rigidez. Desde entonces la besaña erótica conturbó todo su organismo. El dolor moral, la desolación del alma y del cuerpo abandonados por el espíritu y la carne fraternos tuvo una localización morbosa. Apenas derramó lágrimas. Vuelto en sí del largo desmayo ni la nombró siquiera pero la veía viva en todas las mujeres núbiles. Le bastaba la visión de una mano. De una prominencia temblan debajo las vestiduras para imaginarla y desear volver a ser su dueño. Era un gran duelo muscular y nervioso. Un ígneo recuerdo perenne de la médula y de la piel. Hubo necesidad de prescindir en la casa de las sirvientes jóvenes porque en las tardes de primavera cuando la atmósfera se carga de deseos y perfumes disueltos en la laxitud infinita lució las perseguía lanzando alaridos faunescos abrazado de lujuria como uno de aquellos sátiros fabulosos que violaban a las ninfas en las florecidas pladeras llenas de optimismo y de luz. Y fue inútil atarazarle las manos tristes manos antaño laboriosas que ahora al servicio de su locura eran inconscientes vertucos. Su imaginación suplía todo contacto. La cordura en vez de extinguir su llama esparciéndose por los sentidos dotándolo de máxima sutileza. ¿Cuántas veces al hallarlo víctima de una confusión espasmódica vieron su mirada de alucinado desvalar por las curvas suaves de un mueble o fija en la lejanía azul donde las nubes eran definición extraña de algo grandioso y femenino? En la quinta gozó algunos días de reposo se levantaba temprano del lecho para bajar al establo con fermín el viejo sirviente allí se le veía ordeñar las vacas una cobriza le acariciaba con el mirar humilde de sus grandes ojos castaños y ofrecía dócil el testud a la mano enferma mientras la leche de sus cubres coronaba la jarra de un penacho trémulo y tibio luego paseaban hasta mediodía por las tardes sentados en la azotea desgranaba con lentitud las parajes tranquilos de un libro elegido exproceso raro libro donde una humanidad exenta del azote lujuria tejía una fábula pueril después paseaban otro rato y el método de esta existencia mansa era benéfico para la salud de lucio sólo una vez la vista de cualquier objeto le traía por prodigiosa gradación de ideas el recuerdo temible el criado no conseguía siempre alejar a la intrusa mira fermín ves esa onda que ha engendrado la piedra caer al lago ves como se desarrolla blanda lenta en una curva toda armonía pues así son los flancos de ella tú no la has visto desnuda o yo te diré tiene el pecho no 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 piense en eso señorito dos senos perfectos suba y rimes de voluptuosidad señorito lucio marchémonos de aquí se enfadará la señorita si habla usted de eso poco a poco las trágicas evocaciones fueron más frecuentes otra vez se hizo necesario vigilarlo durante la noche en el fondo de las orejas verdosas los ojos tornaron a fugir con esplendor de sirios las manos y las orejas casi transparentes adquirieron tintes azulosos a la influencia del recuerdo todo él vibraba como un arco se podría decir que desde el sepulcro la esposa amorosa y cruel exigía el fin de la separación progresivamente todo llegó a excitarle el tacto de un cuerpo suave y terso el gusto de cualquier manjar ácido el ulular del viento entre las frondas la purísima concepción fue desterrada del oratorio con la mácula de los pensamientos de lucio algunas noches Fermín percibía su respiración acelerada señorito 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 lucio que tiene usted cállate no notas el olor son los jazmines del jardín que daría alguna ventana sin cerrar oh no no tú sabes quién tiene ese perfume es ella que ha venido y mientras el enflaquecimiento de aquella ruina física se crispaba epilépticamente el nombre de la esposa surgía entrecortado una vez otra muchas veces hasta llenar la estancia donde parecía todo más grande más triste al finalizar mayo un acontecimiento hizo que la madre siempre reacia a recluir al viudo adoptase una resolución evitada hasta entonces lucio en un acceso de furia maltrató al viejo servidor se hacía en preciso los cuidados de otra persona quien lucio respetara y quisiese así si ella pudiera moverse del sillón estar siempre a su lado con ella nunca dejó de mostrarse cariñoso y sumiso casi normal y fijó el pensamiento en su otra hija se decidió escribirle una carta henchida de lamentos por cuyos renglones erraban sollozos y suspiros de angustia tú no tienes niños son unos meses sólo unos pocos meses que sacrificas a tu esposo piensa en mí tu hermano lucio nuestro lucio morirá sino como un perro vino la hermana lucio la reconoció perfectamente apenas hablaron de su enfermedad aquello según frase de él sólo era un desequilibrio nervioso que subsanaría una alimentación sana durante la cena se encauzó la conversación por el camino llevadero a los días pretéritos lejanos lucio rememoró escenas infantiles cuando eran los dos colegiales y él hacía valer ya su autoridad de primogénito te acuerdas cuando reñí con un chico rubio por ti y animado por el éxito de su memoria iba encadenando los recuerdos con asombrosa precisión y cuando te examinaste de solfeo y confundiste el silencio por un becuadro te acuerdas ella viendo pasar por la conversación exenta de exaltaciones de lucio toda la sarta de pequeños incidentes cuyos recuerdos decían ecuánime lucidez mental miraba sonriendo a la madre procurando leer en sus ojos gozándose en suponerle víctima de un temor excesivo diciéndose para justificar sus pensamientos el mucho cariño tardes los años a principios de junio el tiempo tuvo una alteración regresiva del norte soplaron vientos fríos y de nuevo como en las mañanas invernales se hizo el agua y hielo en las junturas de las piedras lucio hubo de levantarse bien entrado el día de renunciar a las escenas geórgicas del establo donde la mansedumbre de los ojos bovinos parecía interrogar por aquel que acariciaba el cobrizo de estuz mientras el tesoro de las ubres se desbordaba en el jarro coronado de espuma homeante y blanca aquella mañana cuando la hermana fue a llevar el desayuno él no estaba despierto como de costumbre tuvo que llamarle blandamente lucio 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 tardó algún tiempo en despertar perezoso despierta lucio luego de abrir los ojos se incorporó para preguntar a la hermana hace mucho rato que estás cuando viniste acabo de entrar ahora no has descansado bien y te han visto te ha conocido alguien al venir pero qué dices oh si lo supieran si supieran que habías llegado ella vio en el fondo de sus ojos dos llamas siniestras y quiso huir pero él felino y rápido saltó del lecho su desnudez lamentable temblaba bajo la camisa insuficiente a cubrirla se fue hacia ella y mientras la desgarraba los vestidos le oprimió con su boca la boca sin dejarla gritar lucio suéltame qué horror qué horror medio desnudo lucharon largo tiempo ella se defendía desesperadamente dándose cuenta de la probable monstruosidad él multiplicando sus ataques se sentaba sobre hecha frenético en la estancia sólo se oían las respiraciones jadeantes por el suelo se esparcían los girones de tela en la carne se imprimían ondas huellas moradas hubo un momento en el cual todo el cuerpo de la hermana sintió el contacto del cuerpo de lucio en tanto se ensangrentaban sus labios bajo los labios del sátiro entonces inconsciente ya la atenazó el cuello para repederle aún lucharon algunos segundos ella apretaba con fuerza con todas sus fuerzas hasta que pudo comprender que ya sólo ella oprimía pero luego sus gritos resonaron fuera clamorosos y trágicos y el polvo se levantó el cadáver de lucio al batirse contra el suelo se hizo luminoso en un rayo de sol fin una mala mujer un cuento de alfonso hernández cata como se había dejado abordar enseguida y era muy joven ella creyó útil contarle su historia yo soy hija de un militar retirado ¿sabes? y fue la invariable historia de todas el novio la paloma cayendo en la trampa del cazador la cólera familiar el abandono el hambre ¿para qué seguir? esa historia que ellas llegan a referir con las mismas palabras y las mismas cadencias de tono igual que los actores que han ensayado demasiadas veces un papel mi hijita está en el campo y si hago esta vida es por ella para poder sostenerla y darle educación para que luego no vaya a pasarle lo que a mí el muchacho que acababa de aprobar aquel mismo día el tercer curso de derecho oyó la historia ingenuamente las notas obtenidas y generoso ardor que aún las decepciones no habían mitigado lo impulsaban hacia el optimismo y hacia la piedad cuando hablaba con otros compañeros para justificar la lectura de algunos libros trascendentales solía hablar con desaliento y desplegar perspectivas de desolación pero solo desenmascarado por varios casos vasos de cerveza y por último del triunfo de los exámenes el romanticismo que formaba la mejor parte de su alma los demás su alma íntegra se abría lo mismo que una flor para dejar ver en el fondo ese polvillo tenue donde parece nacer un perfume la pobre mujer que no sabía nada pero que tenía la triste experiencia de los hombres comprendió enseguida que era presa fácil ¿y es muy pequeña tu hija? ¿siete años? le mando dinero cada dos semanas no tengo aquí para que no sepa yo no quiero que lo sepa nunca mezclados con el gentío ella le fue explicando la historia contenta por el efecto inesperado de unas palabras que tantas veces resbalaron sobre la callosidad de tantas almas insistió en los pormenores y el muchacho supo el color de pelo de la nena el de sus ojillos las cosas que decían las cartas luego algo desconcertada la mujer volvió a recapitular su vida corrigió errores de la primera narración y habló de la niña otra vez ya al fin lo hacía sin interés de aumentar la dádiva solo por mantener más tiempo junto a su terrible soledad la tensión y la conmiseración de un hombre él a las pocas palabras decidió sin decírselo una idea concreta vaciar sus ansias de redentor en el caso que la suerte le deparaba con impetuosidad juvenil comenzó a imaginar que el destino no lo había juntado en vano con la mísera mujerzuela ni un momento entibió su propósito al pensar cuánto pudiera tener de estéril o ridículo a los veinte años es ciego para el ridículo cuyo fantasma nos detiene en el buen camino tantas veces después se arrimó a ella la tomó del brazo con fuerza y conductura cual si quisiera aliviarla de algo del peso de su cuerpo lleno de pedazos y durante largo rato marcharon maravillosamente solos entre la muchedumbre cuando al pasar bajo la luz de los faroles veía su cara angulosa la línea escarlata que amplificada y olfeaba sus labios las escrófulas que mordían su cuello sentía que por estar marcada por el infortunio era más digna de ternura y un poco de su alma iba entonces a través de su brazo tocar el contacto en caricia quería redimirla resacirla de los vijámenes abrirle el camino de ilusión para el porvenir el sacerdote el hidalco el poeta pugnaban en su espíritu por aventajarse escucha le dijo ahora vamos a entrar en una tienda y voy a comprarte una caja grande de bombones para que la mandes a tu hija quiero que se acuerde del día de hoy la mujer lo miró sorprendida luego con dulzura se dejó guiar hacia las calles desiertas donde él pudo satisfacer su anhelo apostólico largo rato con elocuencia incisiva le habló puesto el recuerdo en su hogar feliz despertando en ella esas remembranzas de pureza que sólo algunos desaventurados no poseen le habló con frases sencillas entrecortadas a veces balbucientes y poco a poco la cara de la ramera fue transfigurándose ya aquel muchacho no era el número tanto del día a medida que las evocaciones infantiles le penetraban se enternecía y ansias de llorar le obligaban a contraer el rostro otras veces algún hombre ahí apoyada la cabeza en la mano y el codo en la almohada le había pronunciado también discursos y dado consejos pero nunca el acento de interés tuvo aquel aroma férvido jamás sintió tan materialmente inclinada sobre la suya un alma tan ávida de emplearse en sacarla de aquella vida de mujer de todos sintió que lo más íntimo de su ser se removía que viejas cosas que creía ya muertas estaban sólo dormidas en sus entrañas mira siempre hay tiempo yo puedo hablar con amigos de papá y buscarte trabajo verás como esta vida es peor que la vida de obrera y además aunque sufras al principio no importa la niña no debe estar lejos de ti porque la privas de lo mejor que ha de tener por mucho que tenga de la infancia al lado de su madre tú te acuerdas de cuando eras pequeña de cuando tu mamá te cuidaba pues si no cambias de vida ella no podrá tener ese recuerdo nunca comprendes esa niña con tus dos manecitas tirará más de ti para ayudarte a subir que lo que yo pueda tirar un hijo debe ser algo muy fuerte algo que purifique algo como te diré yo algo que obligue estoy seguro de que cuando piensas en ella sólo por pensar ya eres mejor no te pesa pero no no hablemos de lo irremediable ya te he dicho que nunca es tarde todos los días puede ser año nuevo serás buena serás feliz ya verás después cambió de tono hace frío ¿no? ¿tiene ya ropa suficiente? todavía no me has dicho cómo se llama se llama como yo milagros pues vamos a hacer que merezca el nombre muy apretados el uno junto al otro envueltos por la niebla siguieron andando él la sentía temblar contenerse y de pronto toda aquella emoción se desbordó y largos sollozos la agitaron sí soy una puerca una puerca la peor del mundo ah si fuera verdad eso que usted dice sin casi advertir que había dejado de tratarlo de tú él se puso a calmarla vamos tranquilízate será verdad no te pongas así no si no puede ser si le digo que soy lo peor ven acá mujer pero ella se deshació de súbito y abatiendo la cabeza confesó no quiero seguir engañándolo nada es verdad soy peor que un perro peor que lo último no puedo tener hijos todo es mentira mentira ah si pudiera tener una hija sollozaba con tanta vehemencia que el impulso de desprecio al saber la impostura fue vencido por la trágica tristeza que no hallaba para expresarse más que palabras incoherentes el dolor era tan vivo venía de tan hondo que él encontró enseguida frases de consuelo bueno cálmate nunca serás tan mala no exageres sí sí soy la peor déjeme escúpame soy lo peor vamos óyeme agárrate bien a mi brazo ojalá cayera para no levantarme nunca maldita sea siguieron andando ya debían estar cerca de la casa donde automáticamente iba ella la mujer se detuvo y mirándole fijamente a los ojos le dijo ¿verdad que no me desprecio usted? no mujer creo que sería aún más maldita de lo que soy usted no puede saberlo pero cada una tiene sus entrañas y lo que usted me ha dicho lo tengo aquí clavado esta caja de caramelos no la doy ni por cien veces lo que vale y luego de una pausa añadió ruborizándose como una inocente ¿si quiere usted irse? no no vamos juntos ¿es esta la casa? un sentimiento caballeresco le impedía dejarla así ella volvió a insistir más él se obstinó y subieron era una alcoba mísera con ese olor dulzón de los cuartos mal ventilados un quinque una pantalla de papel de seda daba una luz triste dos cortinas ocultaban la cama en un rincón había un sofá donde la infeliz se derrumbó sin quitarse el sombrero muda estremecida él apoyado contra la mesa la miró largo rato ¿no dices nada? ¿has perdido él habla? ojalá se acercó y se puso a acariciarla su juventud fecunda en bondad no tardó en imponer la parte de concupiscencia que la equilibrada y la hacía humana la arcilla exigía su parte en la aventura el mismo aire viciado tenía algo torpemente venusíaco de incitador un efluvio de perfume barato lo turbaba fue hacia ella le quitó el sombrero y se inclinó para besarla en la boca ella lo rechazó no, no vamos deja ¿eres tú la que va a ser rencorosa? y como se esforzara en llegar a sus labios volvió a repelerle con violencia he dicho que no excitado por el imprevisto obstáculo la persiguió por toda la alcoba forcejearon en la cama tiraron dos sillas lucharon airados sin hablar un arañazo le hizo detener al hombre y esa colera de la lujuria insatisfecha subió a su faz ella jadeante había vuelto a derrumbarse en el sofá y él se sentó agotado solo se oían las respiraciones y el tableteo de un tacón golpeando el suelo con nerviosismo de tiempo en tiempo él murmuraba para dar una válvula a su ira tiene gracia tiene verdadera gracia esto y hubo otro silencio la mujer con un lento ademán de humildad fue de rodillas hasta él y le puso la diestra en el hombro ¿me perdona? déjame vibró tanto el destén en esta palabra que ella rompió a llorar y las frases engarzadas en sollozo le salieron al fin a borbotones a otros sí a otros sí a otros pudriré como he podrito tanto ¿sabe? que ese es mi sino puede que esta misma noche pudra aún alguno que me importa pero usted no antes me dejo arrastrar para mí es usted sagrado si después de las palabras que me ha dicho yo hiciera eso no habría bastante infierno para mí y vencida volvió a echarse a llorar en el sofá él se puso los guantes el abrigo siguió con una lenta caricia a la cabeza que no osaba alzarse y salió fin el maestro un cuento de alfonso hernández catá el director antes de aceptar sus servicios resumió el interrogatorio sin duda el traje deslucido la camisa de un blanco amarillento y sobre todo la palidez enjuta de su cara le debían inspirar recelo el vicio y la miseria no dejan en los hombres huellas parecidas las pupilas azules del director un azul sin bondad un azul como equivocado añadían a las semir interrogaciones una sombra capciosa nada de beber por supuesto nada señor y fumar lo menos posible nada no fumo mejor claro que esos que llaman pequeños vicios son válvulas de la naturaleza yo mismo después de las comidas el caso es hacerlo con moderación al último profesor precisamente tuve que expulsarle por el cigarrillo no se extraña además del mal ejemplo dado a los muchachos me quemaba las mesas de sus conocimientos no he querido hablarle lo supongo lo que sí tendrá que hacer es cuidar un poco el indumento poco a poco el colegio sube de categoría aún tenemos por lo de la subvención oficial a los zarrapastrosos del barrio pero las familias ricas ya empiezan a otorgarnos su confianza quién sabe si hasta don Miguel el banquero mande a su hijo ¿comprende usted? comprendo sí además pueda que me compraré otro traje y dos camisas pues entonces aceptado dijimos cuarenta y la comida de mediodía en vez de cincuenta los tiempos son malos sin beber ni fumar aunque tome café ya tiene desde el lunes acepto la merma al llegar contento a su casa su mujer le dijo sonriéndole ojalá nos dure ese refugio y no haya nada que te lo haga dejar a el día en que logres colocar uno de tus libros en un editor y se reconozca tu talento empezó sus lecciones con la semana y antes de jueves el director estaba seguro de haber escogido el mejor aspirante al puesto explicaba conciencia y sabía hacerse querer de los muchachos manteniéndolos en el difícil equilibrio situado entre la rigidez y el exceso de confianza por las tardes en la última lección su diestra solía vagabundear por los países sintéticos del globo terráqueo colocado sobre la mesa y en tanto el primero de la clase dibujaba mapas sobre el encerado se ponía a garrapear renglones cortos en hojas que guardaba después el director duró varios días y aquellos renglones serían versos o cuentas domésticas y se decidió por lo último pero el primero de la clase en cambio no dudó era uno de los zarrapastrosos carita de anemia frente bombeada sobre un mirar ancho y humilde blusa oscura hasta los tobillos y una voluntad de aprender impresionante casi dramática no era esa memoria fiel e inconsciente de las cabezas nuevas era un inclinarse patético hacia el fondo de las cosas un abrirse paso entre las dificultades de la letra para llegar al espíritu y todo ello animado de tiempo en tiempo por un resplandor adivinatorio lo que usted escribe señor maestro son versos ¿verdad? ¿cómo lo sabes? porque me lo he figurado así de pronto cuando en la hoja del calendario de casa y versos yo los leo siempre y guardo un papel que mandaron de la tienda envolviendo arroz con unos versos preciosos muy tristes papá dice que esos son tonterías pero mamá dice que los versos los hacen los poetas yo no sabía que se pudiera ser maestro y poeta no se puede no cuando tuve la fiebre que estuve tan malo soñé dos veces que hacía versos así se estableció entre ellos el lazo de la simpatía ni una palabra ajena a las lecciones se volvió a cruzar entre ellos y sin embargo cuántos mensajes fueron y vinieron de uno a otro sin que los demás discípulos lo advirtiesen en aquellas preguntas y respuestas solo para ellos libre de su sonete y tedio a veces los lagos los ismos los océanos los continentes las estrellas las nebulosas adquirían para ambos una novedad rara suavísima como un buen secreto y hasta los mismos problemas de aritmética al resolverse les ofrecían una especie de prodigio gozoso en su casa cuando tras la parca cena el niño ponía en la almohada la cabecita cerraba los párpados avaramente para aprisionar entre ellos un sueño que lo llevase deprisa a la próxima mañana y en su guardilla al acostarse el maestro pensaba ah si ese muchacho cayera en buenas manos si no lo debilitase la miseria y no lo reclamase un oficio en cuanto pueda ganar jornal y para los dos el sábado era peor que el domingo porque el domingo era la víspera del primer día de clase pero el reloj de la felicidad anda deprisa y en él las horas densas vienen a detener el ritmo de las horas sin grávidas empezó la hora densa con el minuto en que el director todo ronda sonrisa con un poco de oro de la cadena del reloj reflejando en el erróneo azul de sus ojos entró en el aula trayendo de la mano al nuevo discípulo de pie todos así hay que cuidar la cortesía colectiva le presentó a un nuevo alumno señor profesor está un poco atrasado a causa de que sus padres han viajado mucho y atendieron en primer lugar a robustecerlo primo vívere ya sabe usted es hijo de don miguel de siles el ilustre financiero desde luego yo le daré cada dos o tres días una clase especial para poder pasarlo cuanto antes a mi grupo he preferido traerlo aquí para hacerle la aclimatación más fácil entre los mayores de pronto quizás se hubiera sentido extraño el nuevo discípulo era recio y vestía con primor además no era torpe un amor propio elástico lo hinchaba en el estudio a diario venía a traerlo y a buscarlo un criado y por las tardes la cestita de su merienda era cuerpo de la abundancia y centro de una viva circunferencia de envidia y de gula él comía y daba después el resto pero había en su generosidad igual que en su aplicación un sentimiento para el maestro poco simpático era caritativo no generoso codicioso de las buenas notas no del saber lento callado el tesón marcaba el vértice de su carácter y la retentiva el de su inteligencia a pesar de su afabilidad con sus compañeros se notaba que pensaba en silencio si quisiera podría tratarlos de otro modo al final de la primera semana de estar en clase el nuevo discípulo el director llamó al maestro para decirle veo que el hijo de don Miguel avanza hay que ayudarle comprenda usted su padre su padre no quiere ponerle un profesor particular porque como él salió de familia humilde piensa que lo mejor que se enseña en la escuela es el aprendizaje de la vida manías usted procura en lo posible aislarse en clase y aislarlo no en eso tiene razón su padre sería vejaminoso para los demás y una mala lección para él mismo yo le ayudo según usted quiere procuro enseñarlo a estudiar que es lo que más necesita si no fuera exclusivamente memorista avanzaría mejor parece que hay en la clase otro que es su preferido no otro que sobrepasa al hijo del señor banquero en entendimiento por lo menos lo que su padre enfortuna a mí más aunque en el trato de los hombres estimo que la justicia se hace precisa en el de los niños y tengo la conciencia tranquila mis notas son justas justas en absoluto el azul engañador de las pupilas dictatoriales se rumbló y la boca se plegó en un gesto ceniciento de experiencia déjese ustedes sutilezas amigo lo absoluto tiene poco que ver con la vida humana esos tiquis miquis pedagógicos son buenos para llenar páginas de libros pero en lo práctico en la clase no me niegue que los progresos del muchacho saltan a la vista si se tratara de onzopenco de un haracán ea usted es demasiado inteligente para necesitar que prolonguemos esta conversación ábrame la mano en las notas y empújeme al muchacho y comenzó la pugna azuzada por la pasión de toda clase arbitrariamente bajo la mirada inquieta del maestro dos bandos se formaron y el niño pobre el casi amortajado en la busca oscura no obtuvo siquiera el sufragio de sus hermanos en pobreza hasta allí el reflejo de oro de la banca impurificaba las simpatías elementales no necesitaba el niño rico ni compartir sus obras para atraerse partidarios su salud el aire grave con el que el criado de teatrales patilla lo llevaba por la cera le bastaban mi padre me comprará una bicicleta el día que le quite a este el primer puesto y no la pierdo aunque tenga que romperme los codos estudiando decía con fuerte ingenuidad ya estaba el segundo de la clase a diario recitaba las lecciones sin dejar coma y una especie de ansia de empujar de quitar de en medio el taponcito humano que apretando también en el estudio hasta desmejorarse se aferraba al lugar eminente movía cada mañana y cada tarde a casi todos los chicos a realizar actos de violencia espiritual sin duda el maestro era justo su simpatía no destilaba jamás del lápiz empleado para las calificaciones pero ni los niños ni el director ni siquiera el banquero que ya empezaba a irritarse aspiraban a la justicia la pretensión de la pugna sobrepasaba ya los límites del colegio y amenazaba extraversarse hasta las casas hasta la ciudad entera el niño rico estudiaba y rabiaba el otro estudiaba y languidecía don miguel al terminar la cena decía entre burlesco y colérico a su heredero parece que hay un salmón perdulario que no te deja echarle la zancadilla por supuesto que esto dirigiéndose a la esposa el maestro es otro perdulario y ahí está el quiz habrá que decirle al director del colegio una palabrita y paralelamente el padre del perdulario cuando acaban de comer y veía al niño meterse en un rincón con los libros le gritaba deja eso ya que gastas velas que da grima bueno es lo bueno pero no tanto la palabrita al director fue dicha y una vigilancia severa se organizó contra el maestro obstinado en no avenirse a razones si hace falta se le echa no faltaba más ofrecieron los labios del director pero el banquero interesado ya en la aventura como si el crédito de su banca fuese también en ella afirmó que su interés era que el muchacho alcanzara el primer puesto con aquel maestro y no con otro el director apeló entonces a subterfugios antes de las vacaciones efectuaría un certamen y de él saldrían las calificaciones finales el mismo los ojos azules la cadena de oro sobre el vientre daría a los centuriones de cada grupo la víspera nota de los temas a desarrollar oyéndolo el maestro esbozó una sonrisa el ejercicio desarrollado así era arma de dos filas si se prestaba a una preparación previa al hijo del banquero se prestaba también a la polémica en la cual el conocimiento verdadero de las cosas triunfaría de la memoria fácilmente deseoso de no caer en partidiarismo el maestro advirtió a toda la clase el señor director me ha dicho que antes del fin de curso habrá un certamen la clase se dividirá en dos bandos capitaneados por usted y por usted supongo que aprovecharemos el tiempo que falta y cuando en su fuero interno se felicitaba de que la simpatía no le hubiese detenido y dulcificado la mirada en el discípulo predilecto el otro con ingenuidad amplió la noticia sí señor y habrá invitados van a venir papá y mamá y me han encargado un traje de Inglaterra para ese día y si me llevo el primer puesto iré a patinar a Suiza en las vacaciones durante los días restantes del curso la competencia siguió encarnizada el segundo de la clase revelaba no sólo el esfuerzo sino la ayuda de alguien acaso un profesor particular tal vez el director mismo pero el primero no cedía para el uno los textos eran meta para el otro ventanas hacia perspectivas confusas aún pero menos oscuras y más anchurosas cada vez llegó al fin el día de la fiesta mientras su mujer le prodigaba al traje que no había podido sustituir esos cuidados de amoníaco y cepillo que restituyen a la ropa gravemente enferma mejora efímera el maestro le dijo me hubiera gustado amanecer enfermo para no ir su integridad le impedía emboscarse tras un pretexto para rehuir un deber pero llegó al colegio con el tiempo justo y ocupó su puesto subalterno en el estrado la vasta sala llena diario de burbullos alegres parecía otra guirnaldas y trofeos de papel señoreaban sobre los mapas mustios y unos cuantos caballeros y damas le enajenaban todo aire infantil los mismos niños alineados en bancos paralelos parecían menos niños con sus ropitas de día feriado desde sus puestos eminentes el banquero y su mujer sonreían al joven gladiador intelectual que se apresuzaba a luchar bajo su divisa su contrincante no llevaba la blusa oscura sino un traje semejante al traído de Inglaterra más vasto y sin gracia la pugna se inició dentro del marco de un silencio eléctrico al requerimiento sonriente ante la atención de toda la sala el trajecito venido de Inglaterra se iriguió y dos labios recitaron con puntos y comas durante diez minutos crepitaron aplausos después tras un ahora le toca a usted de la cadena de oro y los ojos de usurpado azul el trajecillo de imitación se puso vertical y palabras tímidas creadas de momento por la imaginación para vestir las nociones que penetraron desnudas verdaderas en la mente infantil vibraron durante corto tiempo los mismos conceptos repetidos y dichos con acento tímido inseguro no podían interesar ya al auditorio al terminar el trajecito bastó solo dos ojos estaban fijos en él y solo una cabeza asentía con las impugnaciones la derrota aceleró su marcha una ansia de acabar pronto de escapar con su fracaso dominó al vencido tartamudeaba sudaba y miraba a la puerta que lo dejasen a poner su blusa que se fuera el otro a suiza en su bicicleta nueva mejor porque aquella crueldad de prolongar el torneo si no resistía ya era inútil que lo exhortasen a fijarse a recobrar la sangre fría dentro de su cabeza reinaba la niebla y un frío como de hambre en su corazón ni siquiera escuchaba las preguntas que se sucedían sarcásticas acorralándolo ni siquiera le pareció ofensa la falta con descendencia del director cuando sonriéndole le dijo que lo suponía mejor preparado y su estupor fue inmenso cuando detrás de la primera fila del estrado vio alzarse los ojos que en vano quiso evitar y oyó la voz del maestro siempre dulce para él gritar en una explosión tremenda de rabia ¡basta ya! ya tiene el triunfo el que no lo debe tener el papagayo dejen al pobre niño en paz verdugos el señor director ha preparado esta farsa para que el señor banquero y su esposa puedan babear de gusto la inteligencia de ese pobre niño era su único bien en la tierra y acaban ustedes de robársela luego de machársela y machacársela de duda pueden estar contentos todo lo que haya usted robado en su vida de banquero es menor de lo que acaba de robarse aquí en las escuelas como esta es donde se incuban para el mañana venganzas que parecerán después crímenes y rompiendo por entre la sorpresa paralizada del salón salió ya había traspuesto la puerta cuando surgieron las primeras exclamaciones es un loco debe de haber bebido es un bolchevique a pesar de los esfuerzos del director el reparto de premios no logró ser alegre para los mismos niños el sabor de los dulces repartidos después no fue el mismo de otros dulces peores y más sabrosos comidos otras veces el maestro llegó a su casa y su mujer advirtió enseguida en su rostro ecos de la escena te ha pasado algo no me lo niegues que ha sido me he ido del colegio ya estamos en la calle otra vez quizás una interperancia mía siempre seré un estúpido pero no le han robado el mejor de mi clase el premio para dárselo a otro al hijo de un banquero y ah si vieras la carita de anemia del pobre despojado suponte que tú y yo hubiéramos tenido un hijo y que le hubieran hecho eso ah no me levanté y los llamé ladrones infames no sé no le llamé todo lo que se merecían es que debía callarme di no has hecho bien siempre haces bien y por eso nos va mal en la vida no importa la miseria y nosotros somos amigos por eso no nos trata demasiado mal como me preguntas si debiste callar si fueras capaz de callarte cuando otros se callan yo no te querría tanto fin el padre rosel un cuento de alfonso hernández cata hoy cuando ya veo terriblemente cerca las fronteras de la vejez viene a mi recuerdo este episodio que cambió la orientación de mi vida trazada por mi madre no contigo no contaría 18 años cuando fui expulsado del seminario me faltaban cuatro para ordenarme y era de los más aventajados latinistas lo probé traduciendo a cicerón y a pilinio cómo nació en mí el anhelo de la vida sacerdotal lo ignoro tal vez mi exuberante fantasía esta fantasía cultivada luego en la carrera literaria fuese culpable quizá en el esplendor solemne de las ceremonias litúrgicas y el silencio contrastando con las turbulencias de la vida infantil guiase mi espíritu a una introspección tras la cual me juzgué místico y asceta después de mucho rememorar hago punto de partida de esta evolución el día que por el obispo de Santiago de Cuba me fue confirmada la gracia bautismal mi padrino era notario de la curia y gran amigo de su ilustrísima fuimos al palacio en cuyo oratorio se verificó la ceremonia luego el señor obispo me obsequió pastas y licor un licor muy suave sobre su rodilla yo estuve anonadado largo tiempo platicaba con el padrino mientras me acariciaba distraídamente yo permanecía silencioso suspenso suspenso el ánimo sin atreverme a mover los pies calzados con zapatitos nuevos mi vista resbalando por la amplitud de su sotana murada y grave llenaba mi espíritu de una admiración donde había algo de intranquilidad cuando salimos el señor obispo me impuso una medalla bendita avalorándola con buenos consejos debía obedecer a mi madre seguir el ejemplo del padrino desde entonces soñé muchas veces con el obispo unas me parecían revestido de sus ornamentos la mitra concluyendo su alta figura refulgente pero la más aún siendo hombre he soñado con él una vez envuelto en sotana morada retrepado en el sillón rojo sobre cuya púrpura profunda era nota grata el albor de su cabellera rebuscando en un cofrecillo que guardaba menudos objetos magnificados por el poder evocador de pretéritos instantes de mi vida he hallado cuidadosamente doblada una cuartilla de papel al leerla se ha vivado hasta precisamente en mi imaginación todo el extraño incidente que voy a narrar sin él quizá fuese yo y obispo y la majestad de mi sotana obsesión de algún visionario cuán poco es suficiente para desorientar nuestro destino muchas veces en el transcurso de mi vida artística pensé hacer el padre Rosel protagonista de una narración el temor de falsear su espíritu equivoco y complejo me detuvo era un escrúpulo de conciencia inmerecido por él cruel en la venganza el tiempo perfecto tamizador de recuerdos habrá borrado de mi memoria los detalles no interesantes y la figura del padre Rosel surgirá ahora de mis páginas como la veía yo en aquella época remota y feliz que no volverá el salón de estudio era una habitación cuadrangular muy espaciosa en toda su longitud se alineaban paralelamente dos filas de pupitres formando en el centro un callejón por el cual paseaba el vigilante estábamos colocados por secciones los menores de catorce años ocupaban el a la izquierda y los mayores a la derecha alegrada por grandes ventanales que atalayaban el jardín donde florecían rosas variadas y algunos frutales bajo la protección de un cipres colosal y trágico desde el fondo de un cuadro de San Luis Gonzaga presidía con cierta languidez nuestros estudios llegada la primavera ascendían del jardín efluvios fragantes olor a tierra húmeda y a flores que apartaba nuestra imaginación de los libros místicos aquella tarde el padre Rosel entró en el estudio de Budado sobre la sotana se percibía el temar de sus manos linfáticas y señoriles su voz melifloa pronunció con vibraciones de cólera mi nombre señor cerrada yo me alcé medroso consciente de la causa de su indignación mire padre yo no he pegado a rey ha sido una broma se estaba burlando de mí oculto tras él rey me acusaba entre sollozos me ha pegado padre mucho padre me ha dado muchos golpes padre la tienen tomada conmigo aún traté de disculparme pero su voz tremolada me ordenó salir del plantón ya fuera me pellizco henchido en saña un pellizco interminable y creciente mientras decía han de escarmentar los mayores camarillas de sucios quien se atreve a tocar a un pequeño sobre todo al rey habrá de vérselas conmigo y salió del salón el padre rosel contaba pocos meses de antigüedad en el seminario desde el primer día atrajo su persona nuestra extrañeza del conjunto casi siempre desaliñado de los otros padres se destacaba su figura joven tocada con elegante corrección en su sotana levemente ceñida jamás se veía el baldón de una mancha al sentarse bajo el ordimbre sutil de sus medias se insinuaban las piernas impúberes sobre sus zapatos fulgían con perenne esplendor las plateadas hebillas la tira de cuello mostraba siempre impoluta sus mejillas azuleaban todas las mañanas y lograr dar envidia a la tonsura de su cabeza y en su movimiento peculiar para rectificarse la curva de las cejas con los dedos humedecidos ponía algo de coquetería el rector le había anunciado como gran pedagogo uno de los talentos más claros de nuestra santa iglesia y este concepto no era hipérbole el padre Rosel se hizo en escaso tiempo el más admirado de los profesores explicaba de modo magistral la frase le obedecía pronta y facilitaba la comprensión con ejemplos hoy inquiero que algo sensuales adueñándose de nuestro interés al narrar las vidas de santos las animaba con incidentes pintorescos y nunca su palabra era dura hasta cuando decía la epopeya sin sangre de aquellos sombríos penitentes cuyas vidas sublimadas por el siglo y creció el flagelo y la abstinencia transcurrieron en la tevaída su plática dejaba en nuestros ánimos grata impresión algo como un recuerdo color rosa y era afable excesivamente afable y solicito pero el hecho del cual nació nuestra antipatía hacia el vino a probarnos la imposibilidad de tener nada oculto a su azul mirada extracutadora frontera al seminario una huerta este día su júbelo feraz y algunos educando mayores descubrimos que la hija del jardinero regaba las hortalizas al declinar la tarde cuantas veces ayudado por unos gemelos perseguíamos la visión lozana y femenina que desaparecía para hacer de nuevo ondulándose semejante a fruta madura y lujuriosa entre los surcos declaramos la guerra al padre Rosel por única vez se los mostró sin hipocresía solapado astuto y desposeído de su fingida suavidad él exorable para todo tuvo acentos de indignación indecentes ateos daré parte al padre el rector mirar a una mujer qué asco qué asco nos odió y le odiamos desde entonces su penetración descubría siempre en nosotros faltas que castigar y sus castigos no eran violentos no eran un golpe un capitorazo impulsivo como los de aquel padre Juan a quien con su contextura atlética y por su temperamento sanguíneo llamábamos el toro eran refinados hijos de una malevolencia sabia merced a la cual vulneraba los puntos más sensibles al dolor en la vanidad y en el cuerpo fue una guerra tenaz mantenida en secreto por ambas partes beligerantes ninguno pudo sospecharla ante todo él seguía siendo para nosotros afable y solícito al pasar lista sabía poner en nuestros nombres inflexiones cariñosas pero su odio no perdonaba medio de zaherirnos a nuestras miradas aparecía exento de todo pecado y a pesar de esto sospechábamos de algo grave oh su astucia con cuánta felina sagacidad nos hacía saber que no ignoraba nuestro acecho al fin Manolo Várez pudo descubrirle una falta había levantado un pequeño advirtiéndole que nada dijese el correctivo impuesto por otro padre desde el atamos torpemente y su habilidad hizo que fuéramos castigados por acusadores desde entonces odiamos también al pequeño el padre Rosel velaba por su bienestar rey tuvo la beca más flamante el bonete más nuevo lo regalaba con golosinas delicadas nunca al pasar junto a él dejó de hacerle una caricia a la hora del recreo le hacía subir a su celda y en ella estaban hasta el toque de clase y nosotros sospechábamos sospechábamos sin atrevernos a intentar nada por eso aquella tarde en un acceso de ira yo me levanté a pegar al pequeño al salir del estudio nos juramentamos era preciso tomar venganza cada cual expuso su proyecto debemos empujarle al bajar al jardín debemos comprar un veneno debemos poner fuego en su celda debemos se aprobó la idea de pares como menos difícil la tarde que le correspondiese rezar los ejercicios en la capilla subiríamos al coro y sigilosamente dejaríamos caer sobre él la férrea águila de fascistol y aguardábamos llenos de impaciencia el transcurso de la semana antes de decidirnos nos juramentamos de nuevo estrechándonos las manos con solemnidad pagaríamos todos o ninguno ascendimos descanso en la escalera ya en el coro le divisamos indecisamente sentado en el reclinatorio colocado exprofeso en las altas vidrieras policromas la tarde debajo albeaba la coronilla del condenado como un blanco difícil fue cuestión de varios segundos tal vez de menos tiempo pusimos las manos en el fascistol y realizamos un esfuerzo unánime ya estaba hecho primero un chirrido agrio luego casi a la vez un gran estrepito y un alarido premetrante luego nada a la hora de la colación entró el padre Rosel ayudándose con muletas le recogieron sin sentido mutilado horriblemente un pie pero no quiso guardar cama al entrar su mirada de acero se clavó en nosotros en mí y no acusó a nadie interrogado por todo dijo haber visto desde tiempo detrás el fascistol en equilibrio dudoso su mano blanda y linfática revolteó la extraña nerviosidad sobre las cosas al pasar tuvo para el rey una sonrisa y aquella noche un poco dolorido un poco contentos cenamos mientras la voz monorrima y cansada del lector desgranaba con lentitud episodios de la vida de Santa Teresa yo era el primero de la fila delante había algunas mujeres y el sacerdote iba poniendo la hostia sobre la mancha blanca y rojiza de la lengua extendida luego de recibir la comunión se alzaba cruzándose por detrás de nosotros en la capilla pesaba el humo del incienso hasta hacer la respiración fatigosa la última devota ofreció el sacerdote su boca joven y yo la contemplaba estremecido como en las tardes primaverales que nos llegaba el hálito turbador del jardín deseoso de no contemplarla y presa la mirada en el contorno de su silueta gracil cuando pasó volví la cabeza inconsciente dilatando la nariz para percibir mejor aquel efluvio erótico y tibio el oficiante me llamó la atención de modo discreto luego me hizo merced de la sagrada forma al día siguiente el padre Rosel narró en la clase la historia de un hereje indigno de recibir el cuerpo de Jesús pues separaba de él la vista para fijarla en una mujer en una repugnante mujer desde mi asiento sentía yo la herida de su mirada de aquella mirada perspicante que desde el fondo de la iglesia había descubierto mi culpa tras lenta curación andaba ya sin servirse de ayuda florecieron los árboles en el jardín cayeron sazonados sus frutos los cierzos de octubre arrancaron las primeras hojas un seminarista nuevo también rubio bello y exagüe se entronizó en mengua de rey hasta el puesto preferido una mañana hallé sobre mi mesa varias limas sutiles hebras de acero y los barrotes de mi reja casi cortados muchas después cuando ya no recordaba el hallazgo primero vi sobre mi almohada largos cabellos blondos y entonces sospechando busqué bajo la cama enrollada a los hierros encontré una escala de seda entre mis libros hojas de algunos de Voltaire Renan y otros autores para mí entonces desconocidos aún no me explico la paciente astucia la taimada malevolencia precisa para introducirse en la celda a pesar de mi vigilancia todo fue inútil cierta tarde recibí orden del rector de bajar al jardín asaltado por vago temor me asomé a la ventana del estudio vi abajo todos mis compañeros formados la nota roja de las becas denotaba alegre en la línea ondulante y astusta el rector presidía el claustro con inquietante solemnidad en el suelo se proyectaba punzante y trágica la sombra del ciprés el sol óptimo alquimista había trocado en oro los aceros del balaustral descendía al fin el rector destacándose del grupo me dijo después de mostrarme varios papeles ¿reconoce usted esa letra? era mía y dije sí señor y esta otra lea lea usted me torné rojo aquella era mi letra y aquello no lo había escrito yo el rector implacable clamó otra vez ¿no es esta letra igual que esa? sí señor pero dejó en mi mano los papeles y dirigiéndose a mis compañeros dijo en voz velada por los sollozos por única vez en los anales de esta santa casa nos hemos precisados a arrojarle ya un hereje celada ya no es vuestro compañero no merece ser vuestro compañero a pecado y su alma vendida a los malos espíritus le dicta ofensas contra Dios señor celada queda usted expulsado del seminario y a un fámulo bajando la voz puede entregar a ese hombre ropa seglar y recogerle y recogerle el hábito lo purificará el fuego y en la honda quietud vesperal resonaron sus palabras lucruvamente los seminaristas lloraban lloraban los padres y entre ellos sin más exaltación lo mismo que ellos sollozaba el padre Rosel han transcurrido muchos años tengo entre mis manos la guardilla amarillenta por el tiempo plegada en dos dobleces que forman sobre ella una cruz irrisoria es mi misma letra de entonces desigual a veces erguida otras cayéndose como víctima del cansancio lo escrito en ella dice así se diría que a la divinidad cristiana se llega por el halago de los sentidos y no por el culto de la espiritualidad sus plegarias tienen exaltaciones sensuales cordero divino paloma blanca lirio amoroso le ofenden samueríos aromados luminarias músicas y para las ceremonias de sus ritos sus sacerdotes se revisten de una magnificencia oro encaje sedas tisús más a propósito para cautivar a la cortesana que a un ser puramente esencial ¿dónde estará el padre Rosel? ¿cuál sería verdadero espíritu de aquel padre que surge ahora entre mis evocaciones nimbado de incierta maléfica ureola? ¿quién sabe? leyendo estos renglones obra suprema del talento y del disimulo tengo un recuerdo de admiración para aquel ser artero tenaz como un hombre y felino como una mujer genio andrógino de la venganza por única vez de mi vida siento deseo de ser plagiario oh sí oh si no lo supiera nadie si tuviese seguridad de que él ya no existe esta página avoltaría trazada por mano de clérigo sería la primera de un libro fin de un libro de un libro